Mujer también, eso te puedo decir, ¿alguien ha sido...? Me están bromeando. No, dispara Angie, tienes que... hay toda una técnica. Este está sucio, este está sucio. No, ya, ya, ahí el primer error. Angie gritaba para la escuelita de la mamá primeriza. Angie, por favor, el micro de Angie. Estás nervioso porque Brunella Orna estaba nerviosísima. No, sí, un poco, porque de verdad que para mí todo esto es nuevo. No, no tenía mi clase de psicoprofilaxis todavía. No, todavía, me mando un jalón de orejas. Papá no lo agradece, dice que no haya sido ninguna clase. Vamos entonces con la pañalera, no, con el pañal primero. Es tu bebé, claro, papá no quiere el baño, el baño es al final. ¿Sabes cambiar los pañal? Has cambiado de repente... A mi hermanita, pues, ¿no? Cuando era chiquitita, pero ya me olvidé, hace 10, o sea, llevamos 10 años. Vamos entonces con el pañal. Que lo agarra del cuello, lo agarra solo de los pies. No la ponga nerviosa, ¿no? Ay, ya le quito este pañal. Es tu hermanita, pero un bebé varoncito y tú sabes que ¡pum! Disparan. Eso he escuchado, pero... Disparan, dicen. Eso es mentira, seguro que eso no es... Y una mujer también, eso te puedo decir, alguien ha sido... Me están bromeando. No, dispara, Angie, tienes que... Hay toda una técnica. Este está sucio, este está sucio. No, ya, ya, ahí primer error. Si está sucio y le quitaste y no hay nada de abajo, todo se mancha. No, aquí ahí se manchó todo. No, 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 no. Ya fuiste, ya salada. Este pañal, el huevo viene debajo. ¿Me entiendes? Pero no lo puede limpiar con el pañal sucio. ¿Cómo? O sea, primero lo limpio. Claro, tú vas a abrir, pero este pañalito limpio tiene que estar debajo allí. Ah, ok, ok. Porque si no, ya manchas todo. O sea, quito y pongo al toque. Sí, debajo, sí. Debajo del sucio. Claro, claro. Ah, ¿debajo del sucio? Ya. Entonces tú vas a limpiar con algodoncito, con agua, puedes limpiar con pañitos. Ah, ya, con pañitos. Te veo bien perdida. Claro. Te veo bien perdida. Porque tengo aquí con toallita, dice. ¿Cómo ayudabas a tu hermanita? No entendí. Ahí está. Ahí está. Con algodoncito. ¿Cómo ayudabas, dice? ¿Cómo le ayudabas a tu hermanita? Pobrecita del armón. Ahí está, le limpia. ¿Qué? ¿Cómo limpia? Le limpio, le limpio. Y después... Las piernitas para arriba, las juntas. Piernita para arriba, para limpiar. ¿Así lo agarro? ¿Así? Sí. Ya. ¿Qué es el pollo? Estás agarrando, no. ¿Qué es el pollo? 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 Es que no es mi bebé todavía, pues. Imagínate a tu mamá que lavaba los pañales de tela, imagínate. Mi mamá también. Ahora ya te sentimos los pañales. Y ahí sí. Ah, y ahí levanta el otro. Cierras. Ah. Y ahí está limpiecito el otro. Ya. Ah. ¿Sabes que iba uno abajo? Ya, ok, ok. Oye, Bernal es la verdad, sí, mejor que Brunela. Cierrasito, ¿no? Eh, cremita. Ah, ya, 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 ya. Chuño, si no. Chuño también. Chuño. Ay, ya está. ¿Cruño es bueno? ¿Cremita no tienes? Yo le echaba cremita para que no se escalde. Ah, ¿y este algo hace lo mismo? No todos, ojo. No, pero el directo escalde. No, era un cito directo a eso. No. Ay, perdón. No, no, no. ¿Cómo es de la mano? Yo no sé qué. La mano. Yo le echaba cremita porque yo tenía dos niñas. Cremita para que no se escalde. Pero ¿sabes más o menos cuántos pañales de los descartables que Susan ahora vas a usar? No, ni idea. Más o menos. Me han dicho que más o menos son unos 10 pañales diarios. ¿Diarios? ¡Wow! ¡Qué presupuesto! Y se va la plata nomás. Uf, miren el body shower pañales, ¿ah? Yo hice eso. No voy a hacer pañaladas, no ahora. Pañaladas. Sí. Pañaladas. A ver, si sabes cerrar muy bien. Ya ves, ahí está. El body, no, no le va, el body. Ahí, 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 ahí. Por acá bajito, baja. Ya. Ok, allá le pongo el body. Mira, está bien tu body, claro. Tienes que sellarlo bien, no vayas a que por el costado se salga, ¿no? Ahora se ve bien, ese bebé está quieto. Ahora cuando empiece... Ahora. Ahora sí. Ha pasado la prueba del pañalito. Sí, ha pasado. Entonces mejor que brune la horca. Muy bien. Con su bebé. Ahora vamos con el baño. El baño. ¿Te puedes ayudar? A ver, espérate, perdón, un ratito. Edson, por favor, ahí yo empiezo. En ese momento no voy a estar yo presente, hermano. Edson. A mí tiene que estar con la barriguita, cuida con la barriguita. Sí, no va a ver tanta cosa. Me iba a estar con la barriguita, ¿no? A ver, ya, ahora sí. Vamos a bañar, por ejemplo. A mí me la van en el lavatorio. Le quito toda la ropa, entonces. Claro, no vas a bañar con ropa. No, me lo acabo de cambiar. Por lo acabo de cambiar. Y cuidado que tienes que bañar en un lugar que no le ente corriente de aire. No vaya a ser... Oye, mi mamá. Oye, de verdad eso era... Oye, a mí me bañaban ahí, nomás en el pasadizo, en el caño. A mí me bañaban debajo del caño. ¡Se te van a caer en el borde! ¡Ay, ya! A eso me bañaban debajo del caño y a mí también. En el piso, en el piso. Ya, aquí, ya. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde? Ya, pues, ya, no. Entonces ya sé, no. Aquí, aquí otra vez. No, acá, acá. Acá, acá. Termino acá. Ya, a ver, ya. Pero ahí no lo vemos. Estás tú y J. Tú y J. Cierran la puerta para que no vayan corriente de aire y saca la rotita. Ahí están mis gemelitos, Edson. Ahí está. Estás viendo, Belén, ¿ah? Sí, ahí ya estoy chiquiando. Proyectate, Belén. Estoy aprendiendo. Estaba el polito. Este pasito, ¿ah? Ya, este paso. Ya está. Ya está. Estaba su pañalito. Muy bien, para... Ya está. Perfecto, vamos entonces. Tiene frío, tiene frío. Eso sí. Ah, muy bien. Muy bien. Ya está. Pero yo he visto en TikTok que tienes que meter el podo, ¿no? Exacto. Prueba la temperatura del agua. Ve, muy bien. Muy bien. Ángel y Saga. ¿Está bien? Un poquito fría. Sí, sí. Esos son malos, pero eso no es tu bebé. Tinecita, si tú cómo lo veas... El cuello, el cuello, Angie, el cuello. Se va a desnucar. Ahí, ahí, ahí. Cierra el cuello. Va para atrás el cuello. Ya, ya, eso sí. Aquí ya no sé nada. ¿No? ¿Nada? Nada, nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí me encantaba bañar a mis... Por ejemplo, para estar así. A mí me encantaba así. Puedes ver. A ver, Pé. Entonces yo... Agárrame, pues, hermanito. Sí, el podio. Tienes que tener a la mano tu shampoo. Sito. Entonces, esto es... Ojo, esto es cuando el cordón umbilical se le ha caído. Ah, ya, 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 ya. Porque cuando el cordón umbilical está solo es algodoncito. No, pero doctora, la invitada, Angie, perdóname. Vamos a... El shampoo. El shampoo. El shampoo. Es porque no sé nada aquí, ¿ah? No puedes, hermanito. Ah, pero boca abajo. ¿Estás segura? Yo lo sé. Claro. Ay, cuidado, cuidado con tu manga. Así, la vas. Entonces, con tu jarrica puedes hacer así. Ah. Nunca, corriendo, nunca voy a hacer que le caiga claro. Los ojos, claro. Le caiga el shampoo. No, no, tienes que tener solo uno, Angie. Ya, a ver, yo, a ver, yo. No vayas a tener dos, tres seguiditas. Ya, ok, gracias. Ya, shampoo. Tú tienes que tener tu shampoo, tu jaboncito a la mano, ya. Ya, ok. Todo ya es tapadito, ¿no? Porque si no... Gracias, gracias, gracias. Pero que Jota te lo llevo, pues, también. Ya, vamos. Entonces, pero lo pongo pegado acá porque se me puede resbalar también. Tu mano es la que sostiene todo su cuerpecito. Ah, sumare, ya. Todo su cuerpecito. Ya. Esteli, tú lo hacías sola porque ahora veo que es bien difícil, ¿no? Me encantaba bañar ahí. Así, sola. Y a mis hormonas también. ¿Así no puede ser? Puede ser mano. Con la nana. ¿No? ¿Se cae? No, no, no puedes cambiar de mano porque ahí no te cae. Con la mano siempre sujetando, ¿ah? Ah, ok, ok. Ahí. Ya, ah. No vayas a cambiar de mano. Ya. Si tú quieres también disfrutan mucho. Como te digo, cuando yo pasaba la manito así, disfrutan porque van viendo el agua y tú vas aquí. Ah. Y obviamente te puede ayudar Jota, obviamente, papá. Claro, cuando esté, pues, cuando esté. Ahí lo voltea. Don Lucho también los primeros meses tiene que apoyarte, claro. También. Cuidado, le entre por acá a su carita, ¿no? No, no. Ah, ya, bien. Aquí, cuerpito, cuerpito. Es rápido. Aunque el bebé lo disfrute, Anguita, es rápido porque si no le entra el frío. Vamos entonces. Ok. Ya, acá, por ejemplo, el papá es muy útil. Cuando tú ya levantas, que Jota esté con la toalla para recibir al bebé. Ah, ya, perfecto. Ya, así, ¿no es todavía más grande? Uy, no, pura chiquita. Ahí está más grande. Ya, hermano. Esta, 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 esta creo que más grande. Esa, esa, exacto. Ya. Tú eres Jota, tú eres Jota. Yo soy Jota. ¿Qué? ¿Pero lo sacudo? ¿Qué? No, no. No. ¿Lo sacudo? No, no, no. Para que no esté chorreando. Para que no esté chorreando, ¿no? No, ya. Ahí, ahí, ahí. Entrega. Entrega. Ah, ya, ok, ok. No, dice que no ha superado. Este nivel lo ha superado. Ahí está, ¿sí? Nunca he visto que sacudan a un bebé para sacarlo. No. Es tu cara el bebé. Por favor, bebé. Ay, ya, Elizabeth, pero ha pasado, ha pasado la clase. Sí. Además, ya vas a tener tu psicoprofilar. ¿Cómo? Sí, claro, claro. Vamos, por favor, al centro, por favor, porque tenemos una sorpresa para ti que no te la puedes perder. Ay, gracias. Mira, Angie. Oye, qué maravilla. ¿Qué han traído? Este colillo parecido. Este colillo parecido. Sorpresita para... Ay, gracias. Mira qué hermosura. Viene con su pañalera. Me encanta. Ah, todo. Para el termo, de agua, para la leche. Lindo. Ay, qué lindo. Gracias. De verdad que feliz porque ese baby boy está veniendo bendecido totalmente, de verdad. Y gracias por estos lindos detalles que están teniendo ustedes. De verdad que estoy más que feliz. Y además, Angie, fuera de bromas, claro, eres una persona querida. Eres una persona que cuando llegas a cada lugar, la gente dice, ay, qué linda, qué buena vibra. Has trabajado y vas a seguir trabajando muchísimos años aquí y mucha gente te quiere. Así que queríamos que vinieras. Pero hay más, ¿ah? Gracias. Ay, por favor. Ay, guau. 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 Ay, guau, gracias. Marino, mira. Un andador marino. Ay, qué lindo. Te va de pulpitos, de tés. Esto cuando allá para que pueda aprender a caminar, ¿verdad? Ay, caminar. Por ejemplo, Brune tiene uno y cuando está comiendo la papilla ahora lecho, también lo pueden poner ahí, se distrae o cuando quieres hacer algo, está bien vigilado. Tiene ahí todo para distraerse. Angie, mira. Ay, gracias. Ay, guau. Para que lo vayan. Ahora que ya aprendí. Qué bello. Ahora sí. Sí. Para que se ve en cámara. Me muero. Qué maravilla. El color está lindo. Hoy quiero tener un hijo. A ver, empieza. Belén, Belén. Con los regalos. ¿Qué tal, Belén Esteves? Mira. Miren. Los regalos. Ahora. Dios mío. Para que pueda descargar. Belén, a mí la te puede salir. ¿Cómo es esto? Regalos. ¿Cómo es esto? Es aquí. Rec bois. No todos los regalos. No todos los regalos. Corazón.